Hola invocadores, aquí Kame. Me presento así para contarles que no podré dar el actualizando porque me enfermé y no quiero contagiar a nadie en el set de grabación. Pero no me quería quedar sin darles un saludito y la gran noticia de que tienen de regreso a nuestra querida Epsi, que seguro ya extrañaban muchísimo. Gracias Kame y hola invocadores. Yo sé que no me esperaban, pero hoy vengo a darles la sorpresa con la versión 12.14. Como siempre, haremos un resumen de los principales cambios que afectarán la jugabilidad y haremos un repaso de las guardianas estelares que han inspirado a decenas de artistas y nos han compartido algunos de sus trabajos. Por último, revisaremos el apasionante mundo de los esports en la TAM. Espero estén listos porque hoy vienen de viaje conmigo. Mi nombre es Epsilon y esto es Actualizando. Esta versión se enfoca en dos aspectos importantes. En primer lugar, las curaciones y el sustento de los campeones. Varios de ellos sufrieron debilitaciones para que sus curaciones no les quiten a sus rivales la oportunidad de matarlos. Además, los objetos y las runas fueron cambiadas para alinearse con esta idea. El segundo aspecto a considerar en esta actualización son los dragones, uno de los objetivos más grandes del mapa. Pero primero, veamos las mejoras. En comparación a otros soportes melee, Alistar no ha podido destacar. Sus habilidades tienen un entrenamiento tan alto que prácticamente solo puedes usarlas una vez por pelea, lo que desfavorece mucho en enfrentamientos largos. Para darle más oportunidades de ser útil en dichos encuentros, se reduce el costo de maná y el enfriamiento de su Q. ¿Recuerdan a un campeón llamado Yerban Cuarto? ¿No? Bueno, si existe, búsquenlo. Hace ya mucho tiempo que se encuentra en una posición muy desfavorable y los cambios a las peleas extendidas no hicieron más que alejarlo de su principesco lugar. Para ayudarlo, se aumenta el escalado con daño de ataque de su Q y se reduce el enfriamiento de su E. El trabajo de Leblanc es ser una escurridiza asesina que elimina rivales de manera rápida y precisa, pero con el aumento de vida a todos los campeones, ella no ha logrado representar una verdadera amenaza. Para devolverle su presencia intimidante, se aumenta el maná base y por nivel de la campeona, además de mejorar el daño de su W. Actualmente, Pantheon no es un pick que se frecuente en partidas, debido a su inconsistencia y dificultad para lograr que cumpla un rol eficaz en el equipo. En esta versión tendrá un regreso triunfante en la jungla. A partir de ahora, su Q realiza más daño a los monstruos de manera que pueda limpiar campamentos rápidamente y gankear líneas desprevenidas cayendo desde el cielo para impartir castigo. Ha llegado el momento que todos temíamos. Llegaron los buffs para Timon. Aunque, siendo francos, este pequeño y adorable diablito los venía necesitando, ya que su daño en etapa de líneas no podía competir contra otros campeones del meta. Ahora, Timo cuenta con mayor crecimiento de maná por nivel y su definitiva realiza más daño a la vez que cuesta menos maná. Para terminar, obtiene más rango para tirar sus hongos de manera que pueda arrojarlos sin ponerse en situaciones vulnerables. Renata ha tomado su lugar como la reina en el carril inferior. Esta campeona combina a la perfección una buena cantidad de daño con un excelente control de masas, haciendo que su presencia sea letal para cualquier pelea. Para reducir su poder, se disminuye la vida y daño de ataque base de la campeona. Gnar, en su versión mini, ejerce una presión constante en el carril superior que representa un desgaste considerable para su rival, quien en la mayoría de los casos podría ser Mele. En esta versión se redujo la vida base y la tasa de crecimiento de regeneración de vida para que no le sea tan fácil ganar los enfrentamientos en etapa de línea. Seraphine recibió mejoras en la versión 12.12 que tal vez se pasaron un poquito. En el juego temprano hace su trabajo correctamente, pero cuando llega el juego tardío y ya tiene varios objetos de poder de habilidad, esta campeona cura demasiado, en un área muy amplia, haciendo casi imposible que sus aliados caigan en las batallas extendidas. Por esto se redujo el escalado con poder de habilidad que tiene su W, haciendo que otorgue menos escudo y cure menos a sus aliados. Jugar en contra de Yuumi es lo más frustrante que hay en League of Legends. Esta campeona se sube a un aliado y con una tecla hace su trabajo a la perfección, curarlo y hacer imposible que muera. Para no dejar que Yuumi siga siendo de las suyas tan fácilmente, en esta versión se reduce la tasa de escalado con poder de habilidad de su B. Cuando Atrox activa su definitiva, todos saben que lo mejor es empezar a correr, porque no habrá forma de matarlo. Para que no sea imposible pelearle a un Atrox con ulti, se reduce la curación que otorga su E y su R a cambio de darle más vida por nivel para que siga siendo un campeón que aguante en peleas extendidas. Lo más hermoso de jugar Gunplank es llegar al juego tardío y con un solo barril pegar un crítico que le desinstala el juego a todos los rivales. Sin lugar a dudas, Gunplank debe ser una fuerza temible para este punto del juego, pero a cambio debería de sufrir en el juego temprano, cosa que no está pasando. Por esto es que se reduce la vida y la armadura base del campeón a cambio de darle más crecimiento de vida y que su pasiva escale con la probabilidad de golpe crítico. Su Q ahora realiza menos daño en el juego temprano, pero mayor en el juego tardío. Su E ahora tiene una menor realización base, pero esta va aumentando según la probabilidad de golpe crítico del campeón. Además, esta habilidad ahora realiza menos daño en juego temprano, pero mayor en juego tardío y el golpe crítico inflige menos daño. La pasiva del escudo de llana hace que la efectividad de sus habilidades sea muy situacional y dependa de conectar combos. En esta versión se balancea su kit, haciendo que otorgue un mayor escudo base y su definitiva cure en mayor cantidad, a cambio de disminuir la potenciación de escudos y curaciones que tiene su E. Al igual que Atrox, cuando empiezan las peleas en equipo, Kane comienza a curarse con sus habilidades y se hace casi inmortal. Para que los rivales tengan mejores oportunidades de derrotarlo en combate, se reduce la pasiva de Kane al convertirse en Ra'az, a cambio de darle mayor crecimiento de vida. A medida que la partida avanza, la pasiva de Wukong lo convierte en un tanque cada vez más difícil de matar, ya que cada acumulación significa más regeneración de vida. Para reducir un poco su poder en juego tardío, ahora su pasiva entrega menos regeneración de vida por cada acumulación y a cambio se aumenta la regeneración de vida base del campeón, para que su capacidad de aguantar las peleas por equipo siga siendo viable. Los objetos que sufren cambios en esta versión siguen la misma temática, las curaciones. Todos los objetos de soportes encantadores ahora van a entregar una menor potenciación a escudos y curaciones. De esta manera, las peleas en equipo no las va a decidir quien tiene el soporte que mejor cure. Las pociones eran una opción demasiado efectiva para mantenerse con vida en etapa de línea sin importar que tu campeón fuera débil en el juego temprano. Para balancear esto, todas las pociones curan en menor cantidad. Sierra Spada Kimopong es un objeto demasiado eficiente. No solo permite disminuir las curaciones, sino que también otorga muy buenas estadísticas a la par de otros objetos. Para balancearlo en comparación con otros objetos legendarios, se aumenta el costo de este objeto en 200 de oro. Egida de Fuego Solar ha visto un nuevo uso en las partidas últimamente. Ahora está siendo comprado por campeones que infligen daño por segundo, ya que ofrece un buen mix de aguante y daño extra. Para hacer que este objeto regrese a cumplir su función con los tanques, ahora el daño de Egida de Fuego Solar escala mejor según la vida del campeón. Entrega de galletas cumple el mismo propósito de las pociones, darte durabilidad en etapa de líneas. Para balancear se reduce la curación y maná que entrega cada galleta, a la vez que otorga menos maná permanente al campeón. Por lo general, los invocadores tienden a preferir runas que les aumenten el aguante en juego temprano para ganar daño en el juego tardío. Al final de cuentas, si te va bien en los primeros minutos, vas a poder escalarte de buena manera sin depender de las runas. Para darle a los jugadores más opciones de armado efectivas, las runas de aguante de juego temprano, como por ejemplo, Segundo Aire y Coraza Ósea, sufren debilitaciones para no facilitarle los primeros minutos del juego a campeones que deberían ser débiles al principio. Por otro lado, runas que aumentan el daño como quemadura e impacto súbito tendrán mejoras en esta versión. Para que así varios campeones las vean como opciones más viables y se decidan a jugar más agresivamente en la partida. El castigo desafiante, sin lugar a dudas, es el hechizo del que todos los junglas dependen. No solo te otorga potencial para ganar peleas uno contra uno, sino que también te ofrece más aguante en contra de los acarreadores rivales en las peleas por equipo. Sin embargo, para que no sea la única elección viable para todos los junglas, se disminuye la reducción de daño que ofrece. Extenuación es una opción muy fuerte en el juego temprano. Si un campeón hace poco daño en los primeros minutos, con Extenuación encima se le reduce el daño en un 40%. Básicamente, el campeón se transforma en un minion. Para reducir el efecto devastador que tiene este hechizo en el juego temprano, se disminuye la reducción de daño que otorga en los primeros niveles. Los dragones son uno de los objetivos más importantes que hay en el mapa y quizá son demasiado importantes, haciendo que el resto de los objetivos pasen a un segundo plano. En esta ocasión, sufrieron un cambio que le dará al equipo que no los pueda conseguir más tiempo para hacer algo beneficioso en otra parte del mapa. Para empezar, todos los dragones contarán con más vida, pero realizarán menos daño. Agregado a esto, todos los dragones pasarán a otorgar mejores recompensas. El objetivo con este cambio es que eliminar un dragón tome más tiempo, pero a la vez, la recompensa que dará será mejor. Y el equipo que no logró tomar el dragón tendrá más tiempo para conseguir algún otro objetivo que haciendo uso de una buena estrategia, los ayude a no perder demasiada betaja. Hablando de eso, el heraldo también va a ser una mejor opción. Al matarlo, entrega 200 de oro extra a las personas que ayudaron a tomar el objetivo. De esta manera, tanto el top como el mid tendrán mejores razones para ayudar a la fungla a controlar este sector del mapa y apoyarlo a la hora de derrotar el heraldo. El segundo heraldo de la partida tendrá un 75% más de vida, lo que lo hará más valioso para ayudar a su equipo a provocar una ventaja más efectiva. En esta versión continuamos explorando el mágico universo de las Guardianas Estelares, en donde esta nueva generación de jóvenes guerreros se enfrentan a nuevas y aterradoras amenazas. Empecemos con Akali, quien jugará un rol crucial en las aventuras de este nuevo equipo de Guardianas. Se trata de una chica de ciudad sociable e inteligente con una actitud optimista cuya vida da un giro repentino debido a la destrucción de la ciudad provocada por las batallas entre las Guardianas Estelares y las amenazas del cosmos. Ella hace su juramento a la estrella prima junto a su mejor amiga, Kaisa, pero su amistad se enfrentará a duros retos cuando nuevos enemigos empiecen a aparecer. ¿Podrá su fuerte lazo ahogar los temores que han empezado a crecer en el corazón de Akali? Todas las animaciones y efectos de este aspecto nos transmiten la alegre pero poderosa actitud de Akali, acompañada de su divertido familiar, Umi. una adorable mantarraya adicta al ramen que siempre estará dispuesta a apoyar a Akali aún en las situaciones más peligrosas. Debido a una difícil encrucijada en la que Taliyah se vio atrapada antes de tomar su juramento como guardián estelar, ella aún está insegura respecto a quién es o quién quiere llegar a ser. Ahora debe de equilibrar su viaje personal con defender la ciudad de monstruos cósmicos, pero seguirá siendo la chica ruidosa y estudiosa que no desaprovechará oportunidades para aprender cosas sobre sí misma. Taliyah surfea las olas de luz estelar para derrotar a sus enemigos, montando su poderoso familiar Aru, una adorable pero muy resistente criatura que combinará y potenciará notablemente las habilidades mágicas de Taliyah. Queen llega de otra ciudad junto a su inseparable compañero valor. Sus habilidades como estratega y especialista en reconocimiento aéreo la convertirán en una miembro invaluable para el equipo de guardianas, al que aportará nuevas tácticas que ayudarán a salvar la ciudad de Valorant. Aunque eso por supuesto tomará tiempo mientras se familiariza con sus nuevos compañeros de equipo. Queen se ve y se siente como la experimentada y poderosa guardiana que es, usando constantemente el apoyo de su valoroso familiar e impartiendo la justicia de la estrella prima con sus flechas llenas de poder estelar. Rell viene de la misma ciudad que Queen y le está costando caerle bien a sus profesores e instructores quienes están hartos de que Rell destruya la propiedad de la escuela por estar golpeando matones en los pasillos. Su fuerte sentido de la justicia hace que sea difícil trabajar con ella y casi siempre prefiere estar sola. Solo acepta la compañía de su majestuoso corcel Sebastián quien cuando no es un caballito que es tan esponjoso que quieres morir se transforma en un formidable corcel armado que combatirá mano a mano con Rell. Morgana se presenta ante las guardianas como una villana misteriosa que dice ser una enviada del espacio oscuro y que constantemente ataca a la ciudad de Valoran para hacer a Cali caer y fragmentar así al equipo. Convencida de que la justicia y la bondad son ideas que no aportan nada a la oscuridad del universo Morgana busca extinguirlas por completo junto con cualquiera que se interponga en su camino. Usando el temible poder de su familiar Rigel Morgana es capaz de acechar los sueños de las guardianas sellándolas con oscuridad y hundiéndolas cada vez más en desesperanza. Los efectos de sus habilidades la hacen ver como una increíble villana que representará el mayor reto al que se han enfrentado las guardianas hasta ahora. Sindra regresa a esta temporada con una versión prestigiosa que nos recuerda porque es una guardiana estelar legendaria y poderosa. Su pasado está envuelto en sombras y algunos integrantes del equipo siguen cuestionando sus verdaderas intenciones. Sin embargo nadie puede negar la increíble belleza de este nuevo aspecto en el que Sindra se ve tan hermosa como amenazante. Su familiar multi ahora parece hecho de cristal y todas las animaciones y efectos están completamente renovados. ¿Podrán finalmente las guardianas goldiar plenamente en esta nueva y poderosa Sindra o representará una nueva amenaza? Nuestra talentosa comunidad se ha inspirado con el fantástico mundo de las guardianas estelares y recibimos una gran cantidad de obras artísticas. Agradecemos a todos su constante participación nos complace muchísimo ver su trabajo. Y aquí tenemos una pequeñita muestra. Uso Art nos regala esta hermosa representación de Morriana en la ciudad de Valorant lista para entrar en combate con su amenazador e imponente aspecto. La técnica de color es excelente resaltando el contraste característico de este personaje. Álvaro nos recuerda a la guardiana que dio origen a este increíble viaje Lux. Su estilo que ronda en medio del realismo y el estilo manga le va increíble a este personaje destacando la típica pose que nos recuerda a cierta guerrera legendaria del amor y la justicia. Quisiéramos destacar el trabajo de Fujisen que demuestra todo su talento con este Fiddle Sticks que contrasta la oscuridad propia del aterrador villano con los brillantes colores de su rostro y otros detalles que lo hacen parecer salido de las peores pesadillas. Por último no olviden ver el video Transforma tu destino de las guardianas estelares en el canal oficial de YouTube de League of Legends Latinoamérica. Nuestro equipo local de Riot hizo un increíble trabajo con leyendas del cosplay de nuestra región para mostrar todo el esplendor de este mágico universo. No olviden que pueden compartirnos sus creaciones de cualquier tipo en las redes sociales usando el hashtag Creadores de Lola Tam para que todos puedan ver su talento e ingenio. La LLA no para y sigue sorprendiéndonos con el mejor nivel competitivo de nuestra región. Este fin de semana serán los últimos enfrentamientos de la fase de grupos y conoceremos cuáles son todos los equipos que van a la fase de playoffs. Se jugará con público presencial en nuestro estadio así que recuerda seguir nuestras redes sociales para saber cómo obtener tus boletos y no perderte la pasión de los esports en vivo y en directo. Durante toda la temporada Isurus ha mantenido el liderazgo en la tabla de posiciones demostrando que sus cambios de alineación con Grela al frente han resultado positivos para el equipo. Mientras tanto Estra lo ha seguido de cerca. El cambio de alineación también los ha beneficiado en esta temporada pues la diferencia con Isurus ha sido mínima y su jungla se muestra más fuerte que nunca. R7, Ace, X10 e Infinity se han disputado del tercer al sexto lugar durante estas semanas. Han sido enfrentamientos muy reñidos y hemos visto a los equipos cambiar sus posiciones en la tabla semana a semana. Parece que Ace ha sido bien estudiado por el resto de los equipos y han encontrado formas efectivas de contrarrestarlos. All Knights ha tratado de ascender posiciones lo que ha resultado ser un reto mayor al que esperaban. Por debajo de todos los equipos se encuentra Get, que no había ganado ningún encuentro hasta su enfrentamiento con Isurus el 16 de julio. Veremos si esta victoria logra motivarlos lo suficiente para escalar posiciones. Recuerda que en las redes oficiales de la LLA hay contenido que te ayudará a estar al tanto de todo lo que sucede con los esports en la región. Mira mamá sin manos recoge los momentos más divertidos del fin de semana. Cracks te explica estrategias, habilidades y tips para jugar diferentes campeones. Comunidad reúne a los creadores de contenido y jugadores profesionales para hablar de temas relevantes para todos. Previa te cuenta todo lo que debes de saber antes de las próximas partidas y Plays resume la jugada más pro de la semana. Así que no tienes excusa, no te pierdas lo mejor del League of Legends de la TAM. Esto ha sido todo para la versión 12.14. Déjenos sus opiniones sobre esta actualización. Una vez más les deseo que la estrella prima los guíe por los oscuros pasajes de las clasificatorias en la grieta. Fue un placer compartir esta mini aventura con ustedes y les mando un fuerte abrazo a todos y un saludo a Kameoyo deseando que se recupere muy pronto. Yo soy Epsilon y esto fue Actualizando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!